A mí no me importa que un rayo es que habla de mi, mi, porque pa' obligar, ya, porque yo nací A gran paso que la fenómeno y hasta aquí pronto haré un tutorial pa' que esté copiando en mí Aquí no lo veo, su mentira no le creo, no juego payball pero siempre le picheo Aquí no lo veo, su mentira no le creo, no juego payball pero siempre le picheo Uno me odia y otra me ama, no me importa porque yo siempre voy a mí Uno me odia y otra me ama, no me importa porque yo voy a mí Yo voy a mí, yo voy a mí No me importa porque yo voy a mí, yo voy a mí, yo voy a mí A gran paso que llegue yo aquí A gran paso que llegue yo aquí Se siente en la esquina de las pandelinas que compropinimos allí los perinos Vamos a la cima, mira cómo brilla, 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 brilla Y aparte la fila con furia vacila, como catrefilas rompiendo la fila, mira cómo brilla, 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 brilla A mí no me importa que el rayo es que habla de mí, mí, porque pa' obligar, ya, porque yo nací A gran paso que la fenómeno y hasta aquí pronto haré un tutorial pa' que esté copiando en mí A quien no lo veo, su mentira no le creo, no fue con béisbol, pero siempre le picheo A quien no lo veo, su mentira no le creo, no fue con béisbol, pero siempre le picheo Uno me odia y otra me ama, no me importa porque yo siempre voy a mí Uno me odia y otro me ama, no me importa porque yo voy a mí No me importa porque yo voy a mí Yo voy a mí, yo voy a mí Habrá pasos que llegue yo aquí Habrá pasos que llegue yo aquí ¿Qué, qué, 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 qué entra? Habrá pasos que llegue yo aquí